Bienvenido al espacio virtual de promociones artísticas Magaña Amor a Dios no se puede continuar Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar Será mejor seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más, quizás mañana Ya mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar Ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Voy a contar La historia de un cantante Que entre el público vio A la que fue su amante Y le cantó Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Ya me olvidé Ya me olvidé De ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Quédate sentada donde estás Quédate sentada donde estás Que soy el eco nada más De tu conciencia Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut Y despedida Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut Con un luxo Y despedida Yo en el cielo Déjeme si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma Se ha sufrido perdiendo la calva Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ven que estoy llorando Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Ayer preguntaron por ti ¿Qué pasó? Es que todo terminó Ayer preguntaron por qué El amor se alejó de los dos Ayer preguntaron por qué Tantos sueños dejamos partir Ayer preguntaron por ti De nuestro amor De nuestros sueños ¿Qué pasó? Yo les tuve que decir Que ya todo terminó El amor se nos murió Todo el sueño se quedó Todo el sueño se quedó Tanto tiempo Tanto tiempo nos dijimos adiós Y aún me preguntan por ti ¿Qué pasó? Y aún me preguntaron por ti Ayer preguntaron por qué Tantos sueños se quedaron por ti Tantos sueños dejamos partir El amor se nos murió Todo el sueño se quedó Todo el sueño se quedó Tanto tiempo Tanto tiempo nos dijimos adiós Y aún me preguntaron por ti Y aún me preguntaron por ti Dices adiós Dices adiós Tantas veces te has marchado Que una más me da igual Hoy te irás Me dirás adiós Y a mi corazón No volverás No, no vuelvas jamás No, no vuelvas jamás Ya no te puedo amar